¿Qué es la reactivación del puerto de los misioneros? Y con una inversión muy fuerte y un equipo de trabajo enorme, han logrado ir destrabando, ir avanzando en un proceso en el cual misiones como región distante de los puertos en general, de exportación y importación, han logrado la posibilidad de volver a reactivar el puerto que nos brinda la posibilidad de ser más competitivos, en resumen. Así que, bueno, esto en conjunto con el tren y con el transporte de camiones, tiene que conformar la matriz logística que misiones necesita para ser competitiva y poder traer y llevar mercadería, insumos, combustible, inclusive abre nuevas posibilidades a inversiones futuras de cuestiones que en misiones no se estaban desarrollando, como traer, por ejemplo, el gas a granel, que es algo de lo que venimos estudiando hace bastante, o la posibilidad de comercializar también piedra misionera. O sea, la verdad es que el abanico de posibilidades es enorme porque el transporte fluvial te permite un costo sumamente competitivo. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué transportan estas barcasas y qué destino tienen? Bueno, este primer envío tiene un poco de madera, celulosa, yerba, té. Los que exportan té seguramente van para Europa, los que exportan algo de yerba, bueno, hay varios destinos en general en el mundo, no solamente Medio Oriente, sino también algo para Estados Unidos y también para España, donde hay algunos argentinos viviendo. Y, bueno, pasta celulosa, ustedes saben, va para diferentes productos también del mundo. Así que, yo creo que Misiones tiene una gran fortaleza, es una provincia exportadora, nosotros exportamos entre 400 y 500 millones de dólares al año. Y esto creo que le va a dar un impulso, no solamente a nuestras exportaciones, sino también a posibles inversiones que ocurran en la provincia. Así que, bueno, estamos muy expectantes y contentos de estar viviendo un momento histórico. ¡Gracias!